¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night of Life. Te cuento, en un directo un compañero nos comentó de que se encontraba en la bendita cárcel y que no podía salir de esta porque no sabía cómo salir. Aparte, no sabía por qué había ingresado en la cárcel. Entonces, en este video te quiero explicar cómo salir de la cárcel, cuánto tienes que pagar, qué tienes que comprar o qué tienes que hacer para salir de la cárcel. Y también te quiero mostrar las reglas del juego, así muy rapidito. Entonces, pues este video va a ser ultra, ultra completo y te pido que lo compartas para las personas que se encuentran en la cárcel y no saben cómo salir y no saben por qué están ingresando. Entonces, rápido nos vamos a las reglas del juego que lo tengo aquí. En primer lugar, tú vas a las reglas de juego de Steam, está en español, y no vas a encontrar absolutamente nada relacionado a la cárcel. No vas a encontrar nada relacionado a la cárcel. Sin embargo, o sea, yo he buscado cárcel, he buscado jail, que es en inglés, no se encuentran. Sin embargo, ahorita que me doy cuenta es que, por ejemplo, si tú utilizas macro, dice algo de discipline, dankio. Me dejo entender. Entonces, yo creo que esto está relacionado con la cárcel. No es la cárcel, sino como es un calabozo, un dankio. Calabozo en inglés es dankio. Entonces, puedes ir a la cárcel por utilizar macro. Entonces, si un compañero te dice, estoy en la cárcel, pues ya sabes por qué está. Me dejo entender. Aparte, Luri, esto significa que hay un monstruo lejano, tú lo atraes y haces que mate a cierto personaje o la base, etc. Ya que no se puede ahora, pero de repente antes sí se podía. Quizás, quizás, quizás se luree un poquito. Igual llegues a matar y si alguien te maneja, pues vas a ir a la cárcel o si un GM te ve, vas a ir a la cárcel. Otra opción para que tú puedas ir a la cárcel es este de aquí. Transacciones de dinero real. 15 días de bloqueo. Discipline, dungeon. Para los involucrados, los objetos de la venta pueden ser removidos o privilegios de intercambio revocado. Es decir, que no vas a poder utilizar trade. Miren esto. Miren, transacciones de dinero real. No sé más o menos a qué se refiere. De repente es venta de ítems o de repente es cambio de dinero. No estoy seguro, pero dice transacciones de dinero real. Es decir, que compras un ítem o de repente GBS, etc., etc. Pero tiene que estar relacionado con dinero real. Entonces, ahí cuidadito. Si vas a comprar tus ítems, si vas a comprar GBS, que sea súper, súper, súper discreto. Esto es en Steam. Porque en Usco encontramos otras cosas diferentes. Listo, esto también lo puedes buscar. Aquí está el link y puedes revisar. Aquí tenemos las reglas de Usco. Entonces, escribimos cárcel. Y aquí igual te dice, ¿no? Si tú haces SPA, de alguna manera te pueden encarcelar. Me dejo entender. Luego también por aquí vamos a encontrar. Solamente hay uno ahorita que lo veo. Incluso aquí, castigo de mordaza, provisión de disciplina. Creo que eso se refiere. Castigo de mordaza. Discipline Dungio. Igual, atrayendo que es Luring. Vamos a regresar la ventana para ponerlo en inglés. Listo. Control F y colocamos Dungio. Listo. Entonces, aquí encontramos lo mismo. Discipline Dungio. Si lureas. Discipline Dungio. Si haces una ganancia ilegal de NPs. Igual vas a ir al Dungio. Vas a ir al Dungio. Si usas macro. Vas a ir al Dungio. Y listo. Eso nomás. Y lo del tema de SPAM. Que podemos ver aquí. Entonces, compañeros. Ya sabes por qué rayos. Alguien va a la cárcel por usar macro. Por estar usando. Por estar lureando. Por estar haciendo transacciones de dinero. Así que hazlo de manera muy sigilosa y privada. Pero bueno. Supongamos que lo has hecho. Te han detectado. Te han baneado. Te han acusado. Etcétera. Entonces, ¿cómo rayos? ¿Cómo rayos? Sales de la bendita cárcel. Que básicamente como un forgotem. Van a haber monstruos. Va a haber dos NPCs. Y no hay manera de que salgas. O sea, vas a apretar Tom. Y no vas a poder salir. Aquí salgo porque estoy en el coliseo. Pero en la cárcel no vas a poder salir. Entonces, para ello. Voy a utilizar un videito. Porque yo jamás he ido a la bendita cárcel. Entonces, pues. No sé cómo mostrarlo. Así que me he escarrado un videito por ahí. Y he encontrado la forma. Básicamente, esta es la cárcel. Es un forgotem. Encuentras monstruitos. Y listo. Por más que apretes Tom, Tom, Tom. Pero nunca vas a salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fácil y sencillo. Vamos a ver a este personaje. Está ahí corriendo, caminando. Todo normal, tranquilo. Pero de alguna manera no puede salir de aquí. Pero encontramos aquí a un NPC. Que de alguna manera nos va a facilitar la salida de la cárcel. Entonces, ¿el qué es lo que hace? ¿El qué es lo que hace? Entonces, él va al Power App Store. Que está aquí. Aquí, perdón. Confirmamos y vamos a comprar un ítem. Entonces, vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar 1000 de N Points. 1000 de N Points. ¿Por qué? Porque este ítem de Cash te da unas alas que es por 30 días. Pero también te da un Stick. Que es una especie de arma. Que solamente con eso vas a poder matar estos monstruitos de aquí. No vas a poder matarlos con R. Ni con tu arma. Ni con nada. No vas a poder destruirlos. Pero para salir vas a tener que comprar ese ítem. Vas a tener que utilizar ese Stick para aniquilar a esos monstruos. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a explicar que te van a dar un quest. Y tienes que hacer servicio social. Destruir a esos monstruos para poder salir. Miren, aquí igual. En el video. Va a tener que comprar este Punishment Stick. Seguramente por aquí te deje arriba el precio. ¿Cuánto vas a tener que pagar? En dólares para poder salir de la cárcel. Vamos a convertir 1000 de N Points. A dólares para que le saques la cuenta. Si es que te conviene. Así que mucho cuidado con esos macros. Mucho cuidado con esas luleadas. Y con estar diciendo. Voy a comprarme esto. Sí, jaja, jiji. Voy a comprarme GVs. Calladito. Calladito, por favor. Por favor. O coméntalo con personajes de confianza. Aunque esto lo vemos entre paréntesis. Esto lo vemos entre comillas. ¿Por qué? Porque hemos visto diferentes streamers que de alguna manera compran GVs. Pero acá voy a poner un click. Click para pausear. Y eso no encontramos aquí. En Usco. Sí lo encontramos en Steam. En Steam sí encontramos las acciones de dinero real. Pero aquí en Usco no lo encontramos. Entonces ahí varían ciertas cositas. Así que ten cuidado con eso. Pero bueno, seguimos viendo el video. Y básicamente le da click al NPC. Le da a Trade Punish Stick. Que básicamente va a cambiar el Punish Stick. Para conseguirlo. Porque seguramente muchos van a decir. En qué NPC lo cambio. No está Kaira. No puede ir a Tom. Entonces dónde lo cambio. Lo cambias en este NPC de aquí. En Cabal. Y te va a decir. Tu, 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 tu. Compra del Pus. Ta, ta, ta. Y confirmas. Y le das click a Yes. Listo. Este personaje ya ha conseguido. Como pueden ver. Su Punishment Stick Item. Confirma. Y ahorita va a pedir el quest. Básicamente el quest es matar a 10 Geekons. 10 Scorpions. Si no me equivoco. 10 Vulcan. Y 10 Gusanos. Aquí lo podemos ver. Gusanos. Bandicoat. Geekon. Y Vulcan. 10, 10, 10. Entonces tú vas a decir. Ah, Soul Litter. Entonces solamente tengo que matar 10. Qué fácil. Qué easy. Pero ten en cuenta que ya para ello. Has tenido que pagar 1000 de cash. 1000 de cash. Y aquí hay un problema. Aquí te voy a decir que aquí hay un gran problema. Hay un gran problema. ¿Por qué? Porque como ves. Él ataca y no baja nada. Entonces vas a tener que utilizar el Stick. Pero el Stick tiene una condición. De que cuando tú atacas. Vas a causar daño. Sí. Pero se te va a consumir tu mana. Me dejo entender. Vas a consumir mucho mana. Ahorita lo vamos a ver. Él va a atacar. Ahorita. Miren. Va a apretar R. Él le va a consumir mucho mana. Quiere decir que tu mana se va a gastar rapidísimo. Gasta 250 de mana. 250 de mana. Entonces. Y baja muy poquito. Baja muy poquito. Entonces vas a tener que atacarlo con R. Vas a tener que morar. Cada hit. Te va a gastar 250 de mana. Entonces vas a tener que gastar porciones de mana. Pero Sol. Me la pela. No voy a gastar porciones de mana. Entonces vas a perder tiempo. Estando parado. Y recargando mana. Así. Me dejo entender. Entonces. Sí o sí. Esto te va. A causar problemas. Y te va a incomodar. Entonces ya. Tienes que matar 40 monstruos. A puro R. De repente. Cada uno tiene su vida mayor a otros monstruos. Entonces vas a tener que pasar un buen tiempo. Aquí aniquilando a todos esos monstruos. Gastando mana. Gastando pos. Gastando cash. Perdiendo tiempo. Entonces. Ahí míralo. ¿Conviene? ¿No conviene? No lo sé. Incluso. Si dices. Sol. Me la pela. Me la pela. Tu bendita información. Me la pela la cárcel. Igual. Tu personaje. Que no tiene ítems. Que lo usa solamente para marqueras. Igual va a estar aquí. Y vas a tener que pagar mil. Para poder sacarlo. Me dejo entender. Igual. Entonces todos tus personajes se van a ir. Y vas a tener que pagar cash. Vas a tener que hacer otro personaje. Armarlo decentemente. Y así. Y así. Y así. Entonces. Mucho cuidado con eso. Ya les he dejado las reglas. Y en fin. Entonces. Vamos a seguir viendo. Cómo logra esto. Rapidísimo. Va matando. Pueden ver en el cuadrito de arriba. Cómo se va a. Cómo va consumiendo. Todo. Todo. Cómo va cazando a los monstruos. Madre mía. Que esto parece un directo. Y va matando. 10 Vulcans. 10 Kekong. 10 Bandicoke. 10 Worm. Y todo eso. Rapidísimo. Entonces. Una vez que ha completado el quest. No sé cuánto tiempo habrá demorado. Que lo ha puesto en alta velocidad. Pero de alguna manera. Pues. Ha terminado. Y ha consumido. Mucho. Maná. Miren. Tenía. Miren. Han visto. Tenía 124 pociones. Y ahora tiene solamente 18. Vamos a ir a ver por aquí. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Miren. 131 pociones. Y ha gastado más de 100 pociones. Para terminar el quest. Aparte de tiempo. Y todas esas cosas. Y el cash. Pero igual se ha conseguido alitas. ¿No? Ahí como que te mete en la rata disimulado. Pero bueno. Eso. Creo que es mucho mejor. A que te ganen eternamente. Pero bueno. Una vez que ha conseguido. Cazar a todos los monstruos. Completar el quest. Solamente se va al NPC. Y termina el quest. Así de rápido. Y así de sencillo. Está revisando sus ítems. No sé por qué hace eso. Luego se acerca de nuevo al NPC. Le da confirmar. Le da yes. Es como todo un quest normal. Confirma. It's not in the inventory. Dice. Tiene que eliminar el stick. Creo que. Ah. Tiene que tener el stick en el inventario. Antes de salir. Tiene que tener el stick en el inventario. Ojo a eso. Ojo a eso. Y confirma. Y sale de la cárcel. Rápido y sencillo. Listo. Pero ahorita. Me ha dado. Curiosidad. De que si el stick. Se elimina. Porque si se elimina. Te vuelve a mandar a la cárcel. Entonces tienes que pagar de nuevo. El cash. Si. Se elimina. Se elimina el ítem. Por ejemplo. Pueden ver aquí. Ya no está el stick. Entonces se va a eliminar. El bendito ítem. Si te mandan de nuevo a la cárcel. Si dices. Ah. Me la pela. Yo voy a tener el stick. Ahora voy a utilizar macro de nuevo. Voy a tradear. Y todas esas cosas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque de nuevo vas a tener que gastar. Mil de cash. Mil de cash. Mil de cash. Y es dinero que no te lo puedes permitir. En tiempos de pandemia. Así que compañeros. Esta es toda la información. De cómo se ir en la cárcel. Qué cosas tienes que evitar. Para no entrar en esta bendita cárcel. Y por favor. Compártelo con todos tus compañeros. Si es que. Van a usar macro. Para que no lo usen. Y no vayan a la cárcel. Y no gasten mil de cash. Así que compañeros. Muchas gracias por estar aquí en el video. Y nos vemos en otro videíto. Así que. Adiós.